El FMI ya está advirtiendo que se está acercando una desaceleración global y de continuar el camino por el que estamos yéndonos va a ser la siguiente gran recesión. Hay que acordarnos que en el 2008 el mundo estuvo al aborde del abismo. Estuvimos a una nada de caer en impago, Estados Unidos. Estuvo a una nada de quebrar. Si no se acuerdan, yo les voy a refrescar la memoria. En el 2008 Barack Obama estuvo a media hora de tener que declarar a Estados Unidos en quiebra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no tenía el dinero para poder seguir pagando sus adeudos. Hay que acordarnos que en aquel entonces tenemos a distintos bancos yéndose a la quiebra. Teníamos al mismo gobierno también no pudiendo con los pagos e intereses. Y la única solución era romper las reglas que se tenían. Pasarse al siguiente punto de un agujero negro del cual es extremadamente difícil de salirse, que era la flexibilidad cuantitativa. O sea que el banco central empezara a imprimir dinero, este dinero respaldado en absolutamente nada, se ha entregado al gobierno para los gastos, para los bancos, para que sean salvados, para las empresas. El problema con esta medida es que es muy difícil salirte de ahí. Es ahora sí que el agujero negro, porque una vez que te entras, te empiezas simplemente a chupar hacia dentro y quedas aplastado. Eso es precisamente lo que ha venido sucediendo con Estados Unidos. Cada vez más su deuda, después de que sea ese punto, ha venido subiendo, 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 subiendo drásticamente. Y en estos momentos ya de manera literal gastan más los estadounidenses en simplemente intereses que, por ejemplo, en los gastos militares. Bueno, a todo esto es que hay que entenderlo. No se puede en ningún momento huir de las recesiones económicas, solo puedes aplazarlo. Así que ya ante un nuevo llamado de que se viene recesión, el FMI está instando, está dándole a los gobiernos del mundo distintas políticas que hay que seguir. Vamos a hablar en este video de esas políticas que insta al gobierno, a los gobiernos del mundo. Vamos a analizarlas rápidamente y luego nos vamos a enfocar en el caso de México, donde aquí lo curioso es que mientras en el mundo, en Europa ya están en recesión económica, mientras en China ahorita están en algo que se llama deflación, donde la gente no está saliendo a gastar dinero, eso hace que los gobiernos de allá estén desesperados porque la gente se active o se reactive. Vamos a hablar de este tema y también el mismo FMI señala que Estados Unidos se va a salvar, fíjense nada más que malagradecidos, se va a salvar de la crisis de lo que serían las Afores o de las jubilaciones, precisamente gracias a las jubilaciones, perdón, gracias a los latinos que están llegando allá de manera ilegal o inmigrantes, que ellos, que esa va a ser la mano de obra que les va a salvar, porque mientras su población está envejeciendo, van a ser los jóvenes que están llegando, los que van a estar cargando y la verdad es que no les dan el agradecimiento ni el respeto que merecerían, los tratan como si fueran simplemente una clase social inferior. Vamos a hablar de estos temas, así que en primer lugar vamos a hablar de lo que está diciendo el FMI y es que el FMI está instando a que los gobiernos del mundo empiecen intervención política, que ojo hay que traducir eso como que una o que se metan a regular o dos que empiecen a imprimir dinero. Aquí el FMI no nos dijo exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero sí nos dieron señales de qué es lo que tienen que hacer. Como yo ya llevo años en el mundo de las finanzas, ya sé más o menos cuando dicen ese tipo de cosas a qué se refieren. Esto generalmente se refiere a imprimir dinero, salvar bancos, tipo FUAPROA. También están hablando de que se deben de utilizar las tecnologías emergentes. ¿Cuáles son? De nuevo, son ambiguos, no nos quieren decir exactamente qué. No se preocupen. ¿Cuáles son las dos tecnologías emergentes en estos momentos de las cuales están hablando? Una es la inteligencia artificial y dos son las CBDCs. ¿Qué son las CBDCs? Son las monedas digitales de cada nación. El detalle y que muchos están criticando, yo también lo critico con estas monedas, es que como van a ser digitales, se van a poder programar para que, por ejemplo, puede expirar ese dinero. Eso es lo que va a instruir, es que si empieza a haber una recesión económica, los gobiernos puedan decirte, oye, ¿sabes qué? Ahorita tienes que gastar de todo tu dinero porque estamos ante una recesión. O si no, va a expirar. Entonces van a impedir que pueda existir cualquier clase de ahorro, va a haber mucho mayor vigilancia, va a ser una utopía, va a ser un episodio mal hecho de BlackRock en la vida real. Y si le agregas inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial va a poderte estar restringiendo lo que gastas, en lo que gastas o cuando lo gastas. Entonces, el FMI ya les da a los gobiernos ahí dos pautas, a imprimir dinero y también a ponerse a aprovechar estas dos herramientas que están por lanzarse. También habla acerca de la migración y dice que los países que tengan mayor número de migrantes van a salvarse de esta nueva crisis que van a ser de la jubilación, porque la gente mayor va a empezar a crecer, la gente mayor va a dejar de trabajar, va a empezar a recibir sueldo, pero la producción no tiene que parar. Es el problema de las jubilaciones. Si la gente mayor para de trabajar, ok, obvio, yo estoy de acuerdo con que suceda así, alguien más tiene que echarse el trabajo. O sea, imagínate que es una persona mayor que va a sacar agua de un pozo todos los días para que el pueblo tenga agua. Si la persona ya quiere descansar, ¿quién va a sacar el agua? Bueno, ante el escenario de que muchos países europeos se van a quedar con población vieja, cuando dejen de trabajar el pozo, va a dejar de haber agua, puede haberle el dinero que quieran, porque lo pueden imprimir como ellos quieran, pero nada te sirve si no hay agua. Y para esto, Estados Unidos va a salvarse de este escenario debido a los migrantes que están llegando. A ver si ahí la gente empieza, lo más que nada los políticos ya empiezan a apreciar a los migrantes latinoamericanos. Bueno, entonces en general ellos mismos, los del FMI, ya están advirtiendo que se viene una desaceleración económica igual o peor que la del 2008 al 2009. ¿Cómo están las cosas en México? Bueno, el Banco Mundial también ya salió a dar sus expectativas de crecimiento para México y en México nos están desacelerando. Si no estamos desacelerando, posiblemente sí, aunque hay una buena noticia. Debido a todo lo que está pasando en México, las inversiones que están llegando, se están manteniendo por arriba del promedio del resto del mundo. Entonces, mientras otros países ya les está dando esta famosa pulmonía, a México ahorita nos está dando una tosecita, una tosecita que con miel y limón salimos adelante. Nos están bajando la aceleración económica de 2.6 en el crecimiento del PIB a 2.3. No es sinceramente mucho, pero tampoco estamos en un escenario de decir oye, es que aquí va a haber una crisis horrible y va a haber hambruna. No, no, sinceramente para nada de eso. De hecho, se señala que gran parte del crecimiento que actualmente va a estar dándose en México va a ser debido al desempeño que hay en la economía, al consumo interno que hay en estos momentos. Si me lo preguntas a mí, esto va a ser derivado, este gran consumo que existe en estos momentos proviene de las inversiones del mismo gobierno en los proyectos, en las mega obras. Este dinero empieza a circular, empieza a generar economía, y la gente empieza a trabajar, empieza a consumir, y bueno, empieza a acelerarse el país. Eso es en la gran parte. También, dato curioso, más que nada señalan que en México disminuyó la pobreza. Y dan como origen de esta disminución de la pobreza, o sea, le dan la razón al presidente, por el aumento de los ingresos laborales, o sea, porque se ha venido aumentando el salario mínimo. Así que, pues bueno, así está la cosa. Entonces, se viene, al parecer, según datos del mismo FMI, una recesión económica. Sí, y en México estamos tan bien que, aunque nos vamos a desacelerar, según datos del Banco Mundial, no va a ser tan grave, o mínimo por ahorita no va a ser grave, al punto en donde hay que preocuparnos. Vamos a tener un crecimiento que va a entrar dentro del promedio de lo que se estaba creciendo con el PREA. O sea, no es como que, uff, vamos a crecer al 6%, pero tampoco es como que vamos a entrar en recesión, donde se aumenta el desempleo, como en el caso de Europa. Entonces, estamos en un buen escenario. En fin, si les gustó el video, por favor, les encargo que dejen ese mega like, un comentario, que se suscriban, los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.